La hermanita se arriba, venga Se que no significo nada en tu vida Y que no estoy en tu corazón ni pensamiento Pero estoy lleno de ilusiones Pero estoy lleno de ilusiones Quizá, quizá, no seas para mí Quizá, quizá, tus labios nunca pueda besar Mientras yo esté solo En todos los abrines te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Al final y principios de año te llevaré veinte rosas Y pondré una alfombra de pétalos de rosas A tus pies Dignas son de una linda y hermosa princesita Como tú Para que el amor se vuelva más grande Cachucucha, cachucucha, cachucucha No hay por ti ningún corazón bendito Quizá, quizá, quizá Quizá, quizá, no seas para mí Quizá, quizá, tus labios nunca puedan besar Mientras estés sola En todos los abrines te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Al final y principios de año te llevaré veinte rosas Los ángeles Ajíle Y ale Sí ¡Venga!